Bienvenidos a La Movida, el informativo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. En este espacio les contaremos acerca de la gestión de la Secretaría de Tránsito, sobre las funciones y obligaciones que tenemos como entidad. Es importante saber que la estructura de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial cuenta con seis oficinas. Primero, Oficina de Educación y Cultura Vial es la encargada de coordinar el desarrollo de planes y proyectos de educación por medio de capacitaciones y sensibilización. Dos, Oficina de Registro de Tránsito. Realizan los trámites que requieren la ciudadanía como matrículas, traspasos y licencias de conducción ante la concepción RU. Tres, Oficina de Procesos Contravencionales. Se desarrollan las actividades de carácter sancionatorio relacionadas con las infracciones a las normas de tránsito. Cuarto, Oficina de Control Operativo. Es donde se ejecutan los planes de control operativo y regulación del tránsito en el distrito. Quinto, Oficina de Gestión de Tránsito. Se lidera la formulación de planes y programas relacionados con la gestión del tránsito y la seguridad vial, como la red semafórica, señalización y microintervenciones. Sexto, Oficina de Gestión Estratégica. Se encarga de coordinar todo lo relacionado con los programas y proyectos para el cumplimiento de la misión de la Secretaría de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo Distrital. Recuerda, somos una Secretaría que está comprometida a trabajar por la seguridad vial. Si quieres saber algo más de nuestra Secretaría, déjanos tu comentario. Alcaldía de Barranquilla.